Yo siempre le daré la razón a mi corazón Yo siempre tendré al Cusco mi pasión Muy bien, mete la pierna derecha Nada que hacer para Carvalho Acá vamos a ver nuevamente un tiro de esquina De Fabio Ramos Convierte lo que era el primero Era más Garcilaso Un universitario que no tenía la posición de balón Un universitario dormido Los primeros minutos lo salió a avasallar Garcilaso Lo consiguió Consiguió el objetivo que era abrir marcador Una oportunidad de Retamoso Dentro del lado Hacia la diagonal Correcta la posición del volante de Garcilaso Muy bien Carvalho Nuevamente en los centros complicados del lado derecho Lo complicó mucho a universitario en primer tiempo Encuentra esta posibilidad Ferreira que siempre lo buscó también Delantero Garcilaso en primer tiempo Encuentra premio para él Un rechazo Me parece que la flota choca en Chávez Acá nuevamente El rebote en Chávez Y viene de atrás Ferreira Que lo quema Prácticamente lo fusila A Cardoal Lo pone en segundo En segundo tiempo Las cosas cambian Porque Garcilaso Cambia la estrategia Retrocede me parece mucho No aprieta como el primer tiempo Le da la posición de balón Universitario Que la tiene La tiene bien Y viene aquí una posibilidad Penal bien ejecutada por Rui Díaz Que convierte su gol Número 21 en el campeonato El goleador de Universitario Descuéntala aún Los cambios Dieron resultados Lo de Guastavino Lo de Romero Lo de Fernández Acá Universitario Se siente muy cómodo En segundo tiempo En más espacio Era Rui Díaz Que remata Acá lo encuentra Guastavino Que hace esta jugada individual Mete al centro Y lo encuentra Un balón Que lo encuentra ahí Dentro del área chica Fernández Que recién Acaba de entrar Premio para la U ¿Por qué? Porque la U está jugando en la altura Con calor infernal No bajó los brazos Lo fue a buscar Es difícil jugar acá Tiene el premio La U de espatar Pero también hizo lo suyo Garcilaso Que de contra también Tuvo sus oportunidades Con este remate De Santidán al palo Lo avisaba Garcilaso Que también lo fue a buscar Quería ganar el partido Y dio San Ramúas En cinco puntos Un poder encarador Que siempre busca el arco Acá lo vemos a Ramúas ¿No? Él siempre busca el arco Antes que el pase Pero siempre le trae Trae esto ¿No? La alegría para Ramúas Que tiene mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!